¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Un rato! A ver qué cogemos por ahí hoy ¡Vamos a ver! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a ver ¿qué es lo que es? ¡Ahora mismo son sardinitas que noce! ¡Vamonos! ¡Dios mira qué me ha tirado en los harto! ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Están ahí! ¡Están ahí, ¿no? ¡Ah! ¡Está liado! ¡¿Eh? ¡Oh! Joder, tío, venga a engancharse, coño Chava, vamos a tirar el bar, tío Bueno, vamos A ver, me ha enganchado el bollar Es raro, y no hay piedra aquí, ¿eh? Me ha enganchado una arga o una piedra por ahí, ¿no? ¿Ya está? Sí Está de piedra Aquí es largo, aquí es largo Ahí, ¿no? Sí ¿Un pulpo a lo menos o qué? Puede ser, que se haya metido el pulpo ahí Sí Peso muerto, ¿no? Peso pesa, pesa, eh Un pulpo seco Un pulpo seco Un soco, un soco, eh Un soco a él, ¿no? Bueno, ¿qué ha beef? Harán pulpo todo seco ¡Pulpo seco, me as Meltoye! Vamos a moverle la cara por lo menos. Mira, mira, una cría, tío. Muy bonito, eh. Mira que dosa más bonita, tío. A la agüita. La hecha, ¿eh? Gracioso, tío. Te extraña que hay de pie aquí otra vez. Mira, mira, ostia. ¿Te lo batía ahora? Sí, a mí me va a dar a ver. ¿Y aquí? Otro pulpo de curva. Uy, claro que te vas a hacer. Nada, nada, para atrás. Mira, mira, para atrás. Mira, mira, para atrás. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Si, a peneasle el pájaro. Claro, igual que yo lo me he negado. Mira, 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 un choco ahí. No, no, un calama. Un calama, tío. Un calama, qué bien, piche. Un par de ellos son. Sí, ¿no? Venga, venga, venga. Ostia, qué bueno, tío. Tíralo, tíralo. Está por ahí, ¿no? Ah, no, son argas, ¿no? Calama, mira. Es que tengo más. Tiene algo más, ¿no? Ah, no, no. Qué bueno, ya está. Tío, qué bueno, tío. Por fin, mi primer calama, piche. Calama, ahí, eh. Hay que poner unos aplausos en el vídeo. Vámonos, arriba ahí. ¡Olé! Señores, mi primer calama. El primer de mi vida. Qué bonito eres. ¡Olé! Ahí, ¿no? Mirá, ahí traigo uno, parece. Vamos a ponerse a la mano. Esa. Está dando más movimiento con la mano, ¿no? Ahí, ahí. Esa tela. ¿Eh? Ahí. Ahí viene por abajo, por abajo. A ver si va a hacer un pulpo, ¿eh? Un pulpo, ¿no? Un choco. Un pulpo, tío. Otro pulpo, aquello. Otro pulpo, ahí. Sí. Chiquitito, chiquitito, ahí. Tengo el chalo aquí. Venga, la agüita. Vámonos. Venga, corre, corre. Venga, adiós. Esto le pone unas pocas de papas fritas al lado y limón, ¿no? Están buenos ellos. Mirá, aquí traigo algo, a ver. Un par de kilopapas, que hay que decir. A ver, cogerla. Esto. Viene. Viene, ¿eh? Va, Alberto. Otro pulpo, tiene que ser un choco. Pulpo, ¿eh? Otra vez, ¿no? Un choco. Un choco, un choco. 12. Mira qué buen choco, tío. Uy, tío. A los gustos. Se había soltado del pajarito, tío. Bueno. Sí. ¿Qué hacía? Mira, han sacado un tubo ahí. Que nada. ¿De qué? ¿De PVC? Estos buenos tubos de acá. Mira, 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 mira. ¡Qué tirón! ¡Qué tirón! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Hostia! ¡Cómo jala esto, que yo! Esto jala como un pescado, cojones. Toma, hace con esto. Cuando esté llegando, levanta la caña de ahí arriba. ¡Oh! ¡Cómo jala esto, qué bien! ¡Qué suelada, tío! ¡Qué suelada! ¡Qué suelada, tío! ¡Cómo has jalado! Ahora te digo, estoy experimentando esto hoy. ¡Vamos! ¿No traigo el pajarito? ¿Para qué traigo? ¿Para qué traigo dos? Sí, tío. Mira, ya está jalando, mira. Sí, traigo uno arriba, bueno. Tío, qué pedazo de tubo, pilla. Tira para la izquierda. Vángate, para la izquierda. Vángate, para la izquierda. Vángate, para allá, para la izquierda. Vángate, para allá, para la izquierda. Tío, qué buen tubo, tío. ¡Guau! ¡Qué suelo, tío! ¡Uno nada más traigo! ¡Qué gordo, eh! ¡Joder! ¡Mira! ¡Viste vos! Se nota que hay 23 meses, ¿no? Tarda en bajar. Sí. ¿Esto qué? ¿Otro? ¡Dios dios dios! Mira, 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 mira. Otro José. Mira, mira, yo también, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, están aquí, ¿eh? Están aquí, ¿eh? Tío, este es gordo, ¿no? Sí, sí, sí. Es que jala, tío. Es que jala. Los dos cáteras, los dos días. ¿Está bien? Tío, qué pelotazo, los dos a la vez, tío. Este está ahí a 20 metros. ¡Mira, mira! Ahí traigo uno, ahí traigo uno. ¿Y dos? ¡Hostia, tío! No, no, está ahí, está ahí. ¡Acustada! ¡Uy, uy! ¡Escullo lo del mango del motor! ¡Escullo! ¡El mango del motor! ¡Venga, venga! Uno por aquí. No, Dios, espérate, aguántate. Aguántate que esto ya tiene la huella. Tío, hay que aprovechar ahora, eh. Mira, mira, mira. Vámonos, vale. Abre el palo, que está bastante cerrado. Mira, dale. Y ese es bueno, eh. Ese es bueno, no sé. ¡Oh, qué gordo! ¡Qué bueno, eh, tío! ¡Tío! Tío, que pedazo de tubo, colega, mira. ¡Tío, me cae la mala! ¡Tío, pisa! ¡Mira, Gigi! ¡Gira! ¡Gira! ¡Qué bizarro! Esto se merece una foto. ¡Venga! ¡Tío, pisa! ¡Qué bueno! ¡Qué barbaridad aquí! ¡Tío, qué pelotazo! ¡Ay! ¡Ha pinchado! ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! ¡Gordo, gordo! ¡Dios! ¡Increíble! ¡Qué pelotazo, tío! ¡Qué pelotazo! ¿Qué pasa esto, hombre? ¡Mira! 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 ¡Otro! ¡Otro! ¡Que están aquí! ¡Ahí lo que es! ¡Ahí viene, viene! ¡Vamos a ver! ¡Te voy a decir el color del parito! ¡Gigi, sale! ¡Esperate! ¡No! ¡Yo creo que no viene! ¡Pero va a dar un tirón! ¡Mira! ¡Los tengo rositas! ¡Gigi, ahí te da cuenta! ¡Mira! ¡Mira, eh! ¡Rosa! ¡Rosa y el de abajo del tono aranja al sillón! Podríamos ir para allá. Un poquito. ¡Vamos con el remo mismo! ¡Eh! ¡No, no! ¡Con el motollo! ¡Eh! ¡Marco, eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí me ha entrado marco! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡A nosotros no nos vamos! ¡Jajaja! ¡Nos quedamos! ¡Nos quedamos! ¡Venga, Arco! ¡Uuu! Pesa, pesa, pesa! ¡Ahí no! ¡Ahí! ¡Que llevájimo! ¿Eh? ¡Para el curry, no? ¿O qué? ¡Ahí esto es verdad, cojones! Igual, igual. ¡Están en chas! ¡Ahí viene! ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro con la mano! ¡Un choco! ¡Un choco! ¡Ah, mira que bueno es! ¿Por allí atrás? ¡Ah! 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 ¡Qué bueno, tío! ¡Joder! ¡Qué suelo, tío! ¡Ah! ¡Bueno, eh! ¡Tú eres el que está por detrás de la Zodiac! ¡Ja, ja, ja! Un salgo en el fondo, mira! ¡Ah! ¡Me tengo una motora para allá! ¡Pero por aquella parte! ¡Vera, mira, mira, mira! ¡Uf! ¡Oh, oh! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Dios, dios, dios! ¡Qué bueno, hijo! ¡Oh, oh! ¡Uf! ¡Cómeme la camarote! ¡Tiro! ¡A lo fuerte! ¡No! ¡No! ¡Aquí me parque el cuello! ¡Cuidado con la mano! ¡Dios, qué guapo, tío! ¡Cómo jala! ¡Oh, qué guapo, tío! ¡Qué pedazo de calamás! ¡Ay! ¡Dios! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué pedazo de tubo, tío! ¡Mira! ¡Qué locura, eh! ¡Señores! Aquí alucinando con la pesquita esta, que es la primera vez que la hago. ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla! ¡Uff! ¡Qué maravilla! ¡Voy a ponerlo aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé que ya! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, viene! ¡Para abajo esto! ¡Eto, que toque, toque! ¡Vente, vente para acá! ¡Ahí está! ¡Vamos ya, Salito! ¡Qué bueno, eh! ¡Te huele a calamares ya con... ¡Con papas! ¡Con papas! ¡Qué bueno, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, hasta aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú lo de acá abajo y los pies se mueven a menear! ¡Menear, menear! ¡Menear, menear! ¡Y levante, que toque! ¡Que levante, que toque! ¡Que levante, que toque! ¡Ahí va la cosa, señores! ¡Vamos allá! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ahí viene, mira! ¡Ahí viene, mira! ¡Ahí viene, mira! y 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